¡Buenos días, princesa! Siempre recordaréis este día como el día en que... ¡Adiós, Pongo, por testigo de que...! Tiene una oferta que nos rechazará. ¿Hablas conmigo? ¡Sí, hablamos contigo! ¡Contrata ahora a Telete! Y podrá disfrutar de tu mejor película... En su mejor calidad, 4K. Mi... tesoro... Es supercalifragilístico, espialidoso, aunque soy muy extravagante, raro y espantoso. Tú mataste a mi padre. No, yo soy tu padre. ¡Hay algo raro en el barrio! ¿A quién vas a llamar? Al 666... 666... 666... 666... Mi casa... Teléfono... Recuerda... Que un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad. Que es pagar el módico precio de 49 euros al mes. Hola, hola. ¿Hay alguien en casa, eh? ¡Empéñame la pasta! Y si no te lo puedes permitir... Bueno, nadie es perfecto. Siempre tendremos parís. Telete, tu cine en casa. Telete es barata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es hacer reír. Telete es barata. ¿Telete es barata? Muy barata. Telete es barata. Que bonito es vivir. Telete es barata. Me la hice feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es coger... Y descargar la pirata. No, espera, espera. Vale, 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 vale. Telete es barata. ¡Gracias!